...de participantes de esta segunda parte y vamos a llamar al escenario a un señor es que como veis, pues bueno, para el gente que conozco como son, como... no ya os iré conocido a todos, os iré sacando punta vamos a llamar aquí al escenario a un señor que es que es la elegancia viva tiene elegancia cuando canta, cuando habla como se mueve, es... de verdad para mí es un señor súper elegante, súper educado es maravilloso y voy a llamar aquí conmigo al escenario a Vicente Gómez yo creo que pesaría con elegancia es maravilloso bueno, vamos a cantar muy bueno, vas a cantar una canción que vas a componder, es una canción propia y la vas a hacer en Pedralba y está dedicada a todos los pueblos de España entonces me va a hacer arreglo Pablo Amor y se llama Isina mi pueblo muy bien muy bien aplausos muy bien aplausos muy bien aplausos y asco y correda, sur de soles y aires desde calma, hasta el rodeo y el perfumar, evite que el campo trabaje en invierno y en los veranos es la residencia que lideran gentes de la gran ciudad, que su virtud perturbará como siempre, pero que no las cual no me manzara, que bonito está mi pueblo, que bonito, si señora, su torre de campanario, allá en la iglesia en tu plaza mayor, donde te dejo, el pueblo mío, que vida olvido, que noche vestido, y tus brillantes mañanas de soles, que tarde te dejo, y aires desde calma, donde te dejo, no te dejo, no te dejo, no te dejo. Y si algún día me dejo de ti, que hacia otras tierras tengo que padecir, que en maletas seguro tendré, que ilusiones de infancia de mí, que hacia las gentes que pueda encontrar, yo de tu iglesia, tu plaza, hablaré, de tu estrella, y en ti a las calles, a las gentes que mi vida regalas, pero que nunca yo podré olvidar. Qué bonito está mi pueblo, qué bonito, si señor, su torre de campanario, allá en la iglesia en tu plaza mayor, aunque esté lejos, aunque esté lejos, aunque esté lejos, ay, cuero mío, que un caurito dulce oche vestido, y tus brillantes mañanas de soles, que tal vez eres bello sin igual, aunque esté lejos, no te dejo olvidar, aunque esté lejos, no te dejo olvidar, aunque esté lejos, no te dejo olvidar.